Música Hay tres clases de personas Los de arriba, los de abajo, los que caen Este escenario, tan simbólico, hablamos de norte-sur, hablamos de clases sociales, hablamos de ricos y pobres, pero claro, no se limita a eso Música Música Que la solidaridad no depende De que tengas la garantía de que tengas para ti La solidaridad tiene que ir muchísimo más allá Música Música La clave está en nosotros, si no cambiamos nosotros, no hay ningún sistema político Y económico en el mundo Que va a hacer desaparecer estas desigualdades que causan tanto sufrimiento Música 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 Música